¿Qué pasa? Bienvenidos a otro vídeo de Inglada Responde, vuestras preguntas de Facebook. Antes de empezar el vídeo, quiero empezar con una ronda de saludos a una serie de suscriptores que por Facebook acertaron una pregunta que hice. Era, ¿cuál sería el próximo vídeo que iba a resubir de los que me borró YouTube? Y la gente, pues, a saco. No sé si se iban copiando los unos de los otros, pero... Bastante se acertaron y era el increscendo que fue el Autumn Park. Me lo borró YouTube, pero bueno, ya está resubido gracias a Emilio y este. Un gran saludo porque sin ti no estaría ahora mismo en la red otra vez. Y bueno, vamos a empezar con los saludos y luego empezamos con la gente ya que me ha hecho preguntas que por cierto, el día después de hacer el vídeo del Facebook, el primero, como 100 mensajes, 150, yo flipando. Pero bueno, yo he encantado de intentar responder los máximos posibles. Vamos a empezar con los saludos súper rápido. Y vamos, a ver... Un saludo para Darwin, Cristian Macel, Gaspar Sola, Rodrigo Espinosa, Cristian Cruz, Israel, Merlin Chinchilla, Brian Calbuen, Raúl Rodríguez, Tomás Ramírez, Tristán Bárcenas, Nacho Contreras. Bueno, el plazo que he dado ha sido bastante corto porque, claro, puse la publicación y al día siguiente ya colgué el vídeo y no se valía ya la gente que entrara después a decir, pues el increscendo, muy bien, muy bien, lo has copiado porque ya estaba ahí puesto en la red. Así que solo he elegido a la gente que lo ha publicado antes de que yo pusiera el vídeo en la red. Así que bueno, ya sin más dilación vamos a empezar a responder unas cuantas preguntas, las que vea que más gente me está preguntando. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta de hoy es muy rápida, es de Gerardo y me pregunta Inglada, ¿piensas traer un bike check al canal próximamente? Me serviría, supongo que os serviría o me lo pedís mucha gente para ver qué piezas tengo para orientaros un poco con las marcas. A ver, tengo un bike check del 2014 en el otro canal que me creé, pero al final que no lo voy a usar mucho. Al final del increscendo hay como un link, al final hay como el vídeo y al final empieza como otro vídeo, ¿sabéis? Pincháis ahí y os lleva al bike check, que es la bici que lleva actualmente, es que no me he cambiado ninguna pieza. Así que de momento no voy a hacer un bike check hasta que no haga muchos cambios en la bici. Vale, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Arana. Bueno, me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy de Argentina y admiro cómo montas. Eres muy bueno en lo que haces y quería preguntarte. Yo mido 1,87 metros. ¡Guau! Muy alto y quiero iniciarme en el BMX. ¿Qué medida de bici me recomiendas y qué marca? Gracias y sigue así. Bueno, muchas gracias por los halagos, Juan. Y a ver, primero no sé por dónde empezar. Bueno, si mides 1,87 metros, te tienes que mirar una bici que tenga un cuadro ya de 21 metros. Si, 21 sería perfecto. 21,25 metros si fueses a hacer park, pero 21 metros si quieres hacer street. ¿Qué marca? Pues yo siempre opino que las mejores marcas para empezar son We The People, pero a lo mejor en Argentina hay marcas nacionales que son bastante buenas, que te pueden ir bastante bien y son económicas. Así que yo, si tienes dinero para gastar en la bici, mírate una We The People, aunque tampoco son excesivamente caras las de principiante. Y si no, pues te miras una bici de alguna marca así más normal. Pero siempre fijaros que a la hora de compraros una bici tenga el plato pequeño porque esto es un indicador de que la bici es especial para BMX. O sea, es especial para hacer trucos de BMX. El piñón ronda entre 25 dientes más o menos del plato. Así os podéis hacer una idea, es como algo para orientaros un poco. Vale, tengo una pregunta de Daniel Benítez, perdón, Daniel Benítez y dice Hola Oriol, pregunta ¿Lo importante es el entusiasmo que le pongas y no la apariencia vuestra, verdad? No la acabo de entender muy bien, pero Bueno, yo he entendido de que aquí te refieres que es más importante las ganas que no, el físico si eres fuerte, si eres delgado. A ver, yo diría que es un 50-50. Es muy, muy importante tener entusiasmo, tener ganas, motivación, porque ya puede ser Hulk que si no tienes ganas ni nada, no vas a hacer ningún truco, te vas a quedar en el bunny. Porque la técnica no se pilla por los músculos, se pilla por la práctica. Y si no estás motivado, no vas a echarle horas. Y es como una cadena, si no le echas horas, no vas a mejorar. Así que es muy importante la motivación. Pero esto no descarta que sea importante el físico. Es importante porque una persona que sea fuerte puede tener más tendencia a saltar más, a lo mejor, a que le cueste menos levantar la bici. Pero sí que es muy importante de que puede ser más importante el entusiasmo. Porque alguien con menos fuerza, si tiene más entusiasmo, va a hacer más cosas que alguien que no tenga mucho entusiasmo y que esté muy fuerte. Así que pregunta muy interesante. Un saludo, Daniel. Y vamos a otra pregunta. Jerez R. Tamal dice... ¿Por qué bajo el pie cuando hago 180? Saco el truco, pero cuando caigo en la posición de 180, lo bajo y hago rollback. Y hago rollback. Hago todo el rato bajo el pie. Normalmente cuando haces 180 y bajas el pie, suele ser el del mismo lado que la dirección que estás girando. Bueno, sí. Es porque giras poco, saltas poco y no acabas de tener la confianza. Ya tu cuerpo ve que se va a caer, o sea, es de incentivo. Ves que te vas a caer y para no caerte sacas el pie. ¿Eso cómo se consigue? Realmente se consigue girando más, darle más fuerte. Porque cuando sacas el pie es porque notas de que te vas como de lado, ¿no? Llegas a hacer el 180. Así que te recomiendo practicar mucho más el giro. Si eso, antes de darle a 180, tenéis que tener un bunny un poco alto. No sabría deciros una medida, pero al menos saltaros 30 centímetros, 40. No hace falta que sea una rueda de bici, pero una altura buena. Y después ya girar a muerte. Y no sé, dos o tres semanas de practicar 180 después de tener este bunny va muy bien. Agustín Nicolás. Hola, saludos de Argentina. Una duda. ¿Para tirar el whip hace falta batear el cuadro o solo con un pequeño empujón va bien? Bueno, eso depende. Por ejemplo, de bunny vas a necesitar hacer un impulso muy fuerte de brazos y de piernas. Será muy importante. En cambio, de bull, yo lo que hago al menos es brazos. Es solo el movimiento en forma de bull. Obviamente, la pata tiene que levantarse y la otra empujar. O sea, eso es obvio tanto de bunny como de bull o lo que sea. Tienes que empujar porque si no la bici se queda allí. Pero sí que es verdad de que dependiendo de dónde vas a necesitar menos pateo o más. Así que, si es de bunny, necesitas darle el giro y a la vez, por inercia, ya la pata que tira el whip ya desplaza el cuadro. Y hay que hacerlo fuerte. No importa tanto la distancia que mueva la pierna, sino diría yo la fuerza, el impulso al principio. Para que salga más fuerte el cuadro. Y en bull, realmente como la altura del whip la puedes medir tú según la velocidad, realmente es solo brazos. Yo hago solo brazos y me sobra tiempo y voy bajo, la verdad. No voy muy rápido. Salgo bajito y ya me da tiempo a girarlo. Así que, dependiendo de dónde lo quieras sacar, pues tienes que patear más o menos. Así que, ya sabes. Pero sobre todo, los brazos. Si no sabes mover los brazos para tirar el whip, te va a costar muchísimo. Diego Otaeza. ¿A qué edad empezaste a andar? Saludos desde Uruguay. Un saludo, Diego. Y es una pregunta que me hacen bastante en el canal. Siempre me preguntan para ver, ¿no? Vale, yo empecé cuando tenía 16 años y medio, más o menos. Sí, ya me quedaba poco para hacer los 17. Y ahora tengo 19. A punto, bueno, no, a punto no. Me queda medio año para hacer los 20. O sea que llevaré en poca cosa más de dos meses, ya llevaré tres años montando. Para que os podáis hacer como una idea de mi ritmo de avance. Porque mucha gente conmigo se hacen como... No sé cómo decirlo. Me siguen como objetivo. Por ejemplo, yo tiraba esto cuando llevaba un año y ellos intentan tirarlo. Es como un ritmo. Y lo encuentro bastante bien. Yo no soy una persona que le haya podido dedicar muchísimo tiempo a la bici. Pero tampoco he ido muy lento avanzando. O sea, he sido normal. Y bueno, si queréis ver mis vídeos y ver cómo he ido avanzando en el paso del tiempo. Pues os puede ir bien para avanzar, marcar los objetivos e ir adelantando. Una pregunta que acabo de leer de Abdul. Es, bueno, me empieza hablando de... Bueno, hola muy buenas, eres un crack y tal, muchas gracias. Y ya la pregunta en sí es... ¿Qué protecciones me recomiendas? Porque las que he visto por allí son muy penosas. Es verdad, las protecciones que hacen son muy feas, muy desagradables. A mí no me gustan, ni las que tengo yo. Pero las mías van bastante bien. Y bueno, me dice... ¿Cuáles son las que tú tienes? Y bueno, ¿dónde las puedo conseguir? Pues yo las que tengo son las Fuse. A ver, las tengo por aquí un momento. Uso estas protecciones. A ver si se ven. Son Fuse, tobillera, espinillera y rodillera. Y aquí al lado tienen como un protector. No sé si se ve ahora. Tienen un protector para el whip. O sea, si te das contra el cuadro, pues te protege un poco. Fuse, a ver, ¿te tenían un nombre más concreto? Sí. Fuse DFS. Aquí lo pone. No creo que se vea muy bien, pero bueno. Yo uso estas protecciones. También lo único que no me gustan es que abultan muchísimo. Parece que lleve melones en la rodilla. Y no quedan muy bien. Y eso. También son un poco caras. Me costaron creo que 60 euros. Pero todo lo del BMX es caro. Hay que reconocerlo. Pero las recomiendo. Van bien. Si llevas un pantalón ancho, te pueden caber las rodillas melones estas. Si no, pues no sé. Hay bastantes modelos. Te recomiendo las Fuse. Desde su página web las puedes conseguir. A lo mejor en promovicis.com o en 360.com. Bueno, no sé si es 360.com, pero la tienda 360 que tiene una página web. Ahí seguro que tienen protecciones de estas. Yo me las compré en 360 en la tienda física. Y eso, que van bastante bien. Y a mí me han servido. Ali Daniel Contreras. ¿Qué te parecen las bicis DK? Bicis DK están especialmente pensadas para ser usadas en park. Son pensadas para park totalmente. Yo no he visto a nadie de momento llevar una DK para street. Bueno, sí. Sí, me equivoco. Uno. Pero bueno, que era principiante. Seguramente no tendría mucha idea de qué cuadros. Pero las piezas están básicamente pensadas para park. Que significa que si quieres hacer street, no te la recomiendo. Las bicis de park suelen ser más pesadas. Suelen. Porque como en teoría la rampa te impulsa, no hace falta que hagas tanta fuerza. Suelen. No tienen por qué. No me he visto las especificaciones de las DK, pero creo que es así. Y además que las llantas llevan frenos. Son más pensadas para park en general. Si tú quieres dedicarte más al park porque tienes un skatepark con muchas rampas al lado de casa, pues van bien. Si quieres hacer street puro y duro porque no tienes skateparks cerca de tu casa, como es el caso de mucha gente, pues podría mirar otra marca de bicis que seguro que es más como especial para street, como podría ser With The People, BSD, que supongo que rondará los mismos precios. No soy seguro. Pero estas bicis estarán más adecuadas a lo que tú quieres hacer. José Fernández dice, mi pregunta es, ¿cómo entender la calidad de una BMX? Ya llevo casi un año y no sé si una pieza es mala o buena con verla o si una bici es de buena calidad. Un saludo. Bueno, un saludo a José. Bueno, esta pregunta es un poco complicada de responder porque a veces ni yo sé identificar y yo tampoco soy un experto, lo tengo que reconocer, soy un poco malo en mecánica y bueno, soy normal, soy una persona que tampoco se dedica en plan serio y no digo, mira, esta pieza es buena. Me cuesta también, o sea, no es una cosa fácil. Pero para entender la calidad lo único que tienes que hacer es conocer gente que lleve esas piezas y bueno, cuando vayas conociendo a esa gente puedes ir preguntando, ah, pues ¿qué tal el cuadro With The People Envy? Si a mí me lo preguntas yo te diré, pues mira, yo lo tengo desde 2012 y aún me aguanta, no tiene fisuras, no tiene ningún problema. Y es como irse haciendo una cultura de las piezas. No, yo veo una pieza o una marca que no conozco y ya pienso que es mala. O sea, mi mentalidad ya tiende a decir esta pieza o esta bici es mala. Es como GT creo o no sé, una marca que me preguntasteis en el anterior episodio y tuve que mirar la web. No me gusta juzgar, pero tienes que juzgar según cosas que te haya dicho ya la gente. El manillar Fitmac es bueno. Me ha durado tres años y aún está súper bien. Y si sabes que ese pavo pues se tira todos los días tirándose diez escaleras a bars, pino es muy tocho porque tira trucos muy fuertes, pues dirás, mira, esta pieza es buena. Es como ir conociendo experiencias de otras personas para hacerse pues una idea de todas las piezas. Y también, no sé, foros. Foros también te pueden dar una idea, una noción de bastante. Y ir probando tú, o sea, tienes un año de montar, es poco tiempo. Y poco a poco irás cambiando de piezas e irás viendo, mira, pues esta me ha funcionado, pues voy a volver a elegir esta. Y también por el precio. Obviamente cuando ves una pieza que vale, pues yo qué sé, 60 euros de una marca y 20 de otra, puede que la marca suba un poco el precio, pero tampoco 40 euros es mucho. O sea, algo tiene que tener, ya sea el material que en vez de cromoli sea de, yo qué sé, de otro material. Es que no sé ni deciros otro, pero es, no sé, irse culturizando un poco con la demás gente. Y bueno, voy a contestar una última pregunta, es que tengo un montón, no acabo nunca, es imposible. Creo que con las preguntas que tengo puedo hacer como tres vídeos más, pero ya sabéis que me podéis ir enviando preguntas por Facebook, por mensaje privado. Y bueno, iré mirándose entre las actuales. Y ahora vamos con la última pregunta que es de Mati Corté. Hola, yo tengo una duda sobre qué marca de zapatillas sería la mejor para el BMX. Un saludo desde Argentina. Un saludo desde España. Y bueno, esto es como la anterior pregunta. Es como ir probando las diferentes marcas y ir hablando con gente sobre, no sé, qué tal te han ido las Vans. Pues bien, mal, es ir como haciéndote una experiencia. Pero yo ahora os voy a dar mi experiencia con las zapatillas. Todos conoceréis las típicas Vans, Nike, Almond, Osiris, Enies, DC. Yo las que he probado han sido de estas, las principales, todas menos etnias y, bueno, y algunas que son menos conocidas. Pero de estas, las principales, todas. Os podía dar cosas buenas y cosas malas, pero ocuparía todo un vídeo. Y así, a grosso modo, te digo que a mí me gustan al menos las que son tochas. Pues, por ejemplo, ahora llevo unas Vans y las Vans son muy chulas, la verdad. A mí me gustan muchísimo, pero para montar duran cuatro días. Al menos las que yo he probado duran cuatro días. En cambio, Nike, por ejemplo, duran bastante más. Yo con Nike, bueno, he tenido unas zapatillas y me han durado casi un año. Muy bien, la verdad. Y son chulas también, aunque a mí por estilismo casi que me gustan un poco más Vans. Y ahora mismo estoy llevando unas Almond que están reventadísimas, pero es que me van tan bien que de momento no me las voy a cambiar. Y están hechas follow, pero es que me van muy bien. Son bastante grandes y, bueno, ocupan todo el pedal bien. Son resistentes. Perfecto. O sea, es ir probando. Y nada, voy a despedir aquí ya el vídeo. No sé cuántas preguntas he leído, pero es que tengo más de 99 no leídos. Es que no doy al abasto. Y bueno, ya sabéis que para participar en esta serie de vídeos, pues tenéis que enviarme preguntas a la página de Inglada BMX. Si queréis, durante todo el vídeo ha habido una barra de mis redes sociales. Ahí os metéis, me enviáis preguntas y tal. Si queréis me seguís solo porque a veces hago como encuestas y cosas para ver qué queréis que suba al canal, etc. Para seguir mi actividad. Bueno, me vais siguiendo por ahí. Y otra cosa que me gustaría saber es si queréis que haga estos vlogs más a menudo. Tengo tantas preguntas que podría hacer muchos vídeos de estos y a lo mejor os gustan muchísimo. Porque resuelvo muchas dudas. Así que dejádmelo en los comentarios de este vídeo y en me gustas, sobre todo. Darle apoyo al vídeo si de verdad queréis que haga más de estos. O sea, no sé. Si queréis que haga dos vídeos por semana. Ahora voy a hacer uno por semana de momento. Si queréis que haga dos. Este vídeo tiene que superar los 150 me gustas, por decir algo. A ver qué tal. Si supera los 150 me gustas, voy a ir subiendo más vlogs de estos. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y suscribiros si sois nuevos en el canal. Porque voy a subir muchísimos vídeos este verano. Chao. Gracias. Taos. Gracias por ver el video.